Buenas tardes, queridos amigos y seguidores. Nos dirigimos a París, la ciudad del amor. Viaje de aniversario de novio. Vamos a ir cuatro días a ver qué se cuece por París. Lo han declarado en alerta máxima porque han subido el caso de contagios por cada 100.000 habitantes. Creo que 250 personas por cada 100.000 habitantes. Ya teníamos todo organizado y hemos decidido viajar. Vamos a ver cómo está el tema por París y os voy a enseñar si se cumplen las medidas de seguridad y todo el rollo. De momento mucha tranquilidad por el aeropuerto. No hay mucha gente por aquí. Está todo vacío. Y nada, vamos a buscar la oficina de nuestra compañía. Creo que hay que rellenar unos formularios antes de salir. No sé si se entregarán aquí o ahí. Ahora os lo iré enseñando. ¿Cómo te sientes? Bien. Con un poquito de miedo, pero bien. Quiere conocer la Torre Eiffel y me ha tocado llevarla. Así que vamos a ver a la oficina y ahora os voy contando. Hemos ido a la oficina. Nos dicen que nos han puesto un poco de pega, como siempre, para marear. Que busquemos el formulario que nos lo darán por aquí dentro, ha dicho. Y lo presentamos en París. O sea que si viajáis, ya sabéis, os tienen que dar un formulario y lo entregáis al llegar al país de destino. Y nada, vamos a ver si pasamos el control. Que la verdad es que no hay nadie. Hemos llegado dos horas antes por las dudas, pero creo que nos hemos anticipado un poco. Porque mira cómo está esto. Vacío. Cuatro personas ahí. Y nada, vamos a pasar y ahora os enseño a ver si encontramos el formulario y qué hay que hacer. Ya estamos aquí, en la puerta de embarque. Nos han dado para rellenar estos formularios, pero creo que no son los correctos porque pone para la llegada a España. Me ha dicho la chica que nos los darán en París posiblemente cuando lleguemos, pero me he cogido estos dos por si las moscas. No sé a que luego haya problemas. Así que nada, vamos a ver qué tal el vuelo. Creo que vamos a ir cuatro personas en el avión porque no se ve nada de movimiento por aquí. Todavía falta un ratito, son las una. Y sale a las dos y algo. Así que nada, vamos a ver qué tal el vuelo y ahora os iré contando. Aquí no hay distancia ni mierda. Aquí todo, sálvese quien pueda. Ya estamos a punto de montarnos. Ya estáis viendo protocolo una mierda, todo el mundo aquí pegado. Y que Dios nos pille confesados. Y ya está. Mascarilla es lo único que estamos usando. Pero vamos, que aquí estamos todos apelotonados. Nadie es de distancia con nadie, nada más que yo y ella. Que mira la distancia que hemos cogido unos metros, pero los demás están todos ahí como borregos uno encima de otro. Así que nos vamos a subir y a ver qué tal el vuelo. Ya estamos a bordo. De momento no va lleno. Creo que al final no se va a llenar esto, pero la verdad es que ahí va bastante gente. Nos hemos puesto juntos, aunque nos ha tocado separados. Y nada, ya sabéis si queréis viajar, el protocolo cero y todo el mundo desperdicado. Vamos a ver qué tal el vuelo y a la llegada nos cuento. Bueno, ya estamos aquí. Hemos aterrizado hace un ratillo, pero estábamos ahí dentro esperando que nos llegue el chofer a buscarnos. La verdad es que no hemos rellenado ni formulario ni mierda. Tanto por culo con el formulario. Bueno, en cada sitio nos han dicho que nos lo daban en otro sitio y al final hemos llegado aquí y ni formulario ni nada. O sea que control cero. Podéis viajar tranquilos que hay cero, pero cero control. Y nada, vamos a coger el transporte y nos vamos para el hotel. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.